Esta noticia es increíble. Me sorprendió. Bob Iger vuelve a Disney, ¿no? Aunque los ingresos del reino mágico de Disney no hayan sido tan soñados en los últimos años. Así es, además de que Bob Chapek había firmado un contrato nuevo durante el verano, y todo fue muy rápido. Pero los inversionistas activistas de Disney observaron el valor de las acciones de Netflix y su relación precio-ganancia, y vieron que estaban 50 veces por arriba de las ganancias a futuro. Y como las ganancias a futuro de Disney estaban solo por arriba de 20, decidieron que querían seguir los pasos de Netflix. Como consecuencia, Disney invirtió significativamente en la plataforma de transmisión Disney+, y su relación de precio-ganancia se acercó bastante a la de Netflix. Luego experimentamos las consecuencias de la pandemia. Se estancó el número de usuarios de Netflix, bajó el precio de sus acciones y Disney sufrió las repercusiones. Es decir, el precio de las acciones en Alemania subió un 10% antes de la apertura de hoy del mercado, y todavía cuentan con el apoyo de los inversores activistas. ¿Se debe al mal desempeño del exdirector general, o por qué apuestan a la gestión de Bob Iger? En principio, creo que lo importante es el mensaje detrás de este cambio de director general. Y esto no significa que vaya a haber cambios importantes de estrategia. Además Bob Chapek nunca dejó del todo claro cómo este dinero invertido en la creación de contenido para la plataforma podría generar dividendos. Y no olvidemos que él también tomó algunas decisiones que no fueron muy populares y que tuvieron un impacto negativo en la gente, como trasladar el personal a Florida. También se le cuestionó no defender una postura política como lo hacía Iger, y de apoyar aparentemente al partido republicano, ya que se preveía que les iría muy bien en las elecciones intermedias, aunque eso quizás resultó siendo contraproducente. Son muchos los aspectos a considerar. Y tendremos que analizar los resultados del trabajo constante de Bob Iger estos dos años.